En esta primera lección del curso veremos qué es una excepción, así como el concepto y la estrategia básica para el manejo de excepciones en Python usando las sentencias try y accept. Comencemos entonces entendiendo cuál es el significado de una excepción en Python. Entonces en el curso de Python a nivel básico hablamos en términos generales de los errores durante la ejecución de un programa, pero los errores pueden ser realmente de dos tipos. Vamos a tener los errores de sintaxis y como tal las excepciones que son las que nos interesan en este caso. Entonces entendamos la diferencia entre estos dos. ¿Qué es un error de sintaxis? Entonces un error de sintaxis ocurre cuando simplemente escribimos incorrectamente una línea de código. Entonces acá tenemos en esta celda un ejemplo. Definimos la variable a con un valor igual a 5 y erróneamente entonces olvidamos incluir el igual en esta segunda línea. Entonces simplemente escribimos B espacio 2. Cuando ejecutamos esta línea de código pues nos aparece que en esa línea, en esa segunda línea aparece un error de sintaxis indicándonos que algo está mal escrito ahí en ese código. Obviamente si corregimos esa línea de código agregando el igual, pues ya tendremos entonces la línea o el código funcionando correctamente. Entonces eso es un error de sintaxis. ¿Qué es una excepción? Entonces son todos los errores que no son errores de sintaxis. Es decir que si a pesar de que en nuestro código ya corregimos todos los posibles errores de sintaxis, a pesar de eso cuando lo ejecutamos el código se detiene por alguna razón, en ese caso lo que tenemos son precisamente las excepciones. Entonces las excepciones son errores que detienen la ejecución del código y que aparecen a pesar de que el programa ya ha sido depurado en términos de esos errores de sintaxis. Y tenemos pues varios tipos de excepciones. Acá vamos a mencionar algunos de ellos, pero realmente en la librería estándar de Python hay muchísimos tipos de excepción. Entonces aparece un primer tipo de excepción que es el nameError, que indica que la variable a la que estamos haciendo referencia pues no ha sido definida previamente en nuestro código. Entonces acá tenemos un ejemplo. Vamos a decir que la variable C es igual a 5 más la variable D. Como la variable D no la hemos definido previamente, al ejecutar esta línea de código, pues vamos a encontrar precisamente ese nameError, esa excepción que nos indica que esa variable D no está definida. Entonces este es un tipo de excepción comúnmente encontrado en los programas. También está entonces la excepción typeError, que ocurre cuando estamos intentando realizar una operación y uno de los elementos que introducimos en esa operación pues no tiene el tipo de dato adecuado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el número 5 más el carácter del string j. Obviamente no podemos sumar una cantidad numérica con uno string. Si intentamos ejecutar esto pues nos aparece un error de tipo, un typeError, que nos dice que los tipos de operandos no son compatibles con la operación de suma. Es decir, no puedo combinar un entero con un string. Debería usar, por ejemplo, o ambos enteros o ambos strings, pero no una combinación de los dos. Tenemos la excepción tipo value, valueError, que es cuando a la función que vamos a utilizar introducimos un argumento que no es válido. Entonces, por ejemplo, acá. Acá estamos usando la función int, que en la librería estándar de Python lo que hace es convertir una cantidad numérica que puede tener cantidades decimales, lo convierte en una cantidad o en un número entero. Pero el argumento de entrada pues tiene que ser una cantidad numérica. Acá intencionalmente estamos colocando un string como argumento de entrada. Al intentar ejecutar esto pues obtenemos el valueError. También tenemos un error de índice, que es, por ejemplo, si tenemos un iterable como una lista que tiene acá tres elementos, la posición 0, la 1 y la 2, intentamos posteriormente acceder a un elemento que no está definido en esa lista que no se encuentra, por ejemplo, el elemento 8, pues simplemente nos va a arrojar un indexError, un error de índice, diciéndonos que ese índice 8 pues está fuera del rango de índices que puede tener esa lista que definimos previamente. Ese es otro tipo de excepción. Este es muy común a veces, un error de indentación, que como su nombre lo indica, por ejemplo, cuando estamos usando bloques for o while o if o else, pues recordemos que siempre después de los dos puntos tenemos que indentar el contenido hacia el lado derecho. Acá intencionalmente entonces he definido un for, pero debajo de ese for la porción de código no se encuentra indentada correctamente. Se encuentra también alineada con este for del lado izquierdo. Entonces, al intentar ejecutar esta línea de código, pues nos aparece un error de indentación. También un error de importación. Esto también ocurre muchas veces cuando no instalamos correctamente una librería o cuando algo no se encuentra, digamos, preinstalado allá en Python. Entonces, cuando usamos import, puede haber errores en ese momento de la importación. Por ejemplo, acá estamos diciendo de la librería CSV que veremos más adelante, a lo largo de este curso, vamos a importar el módulo que se llama TXT. Intencionalmente lo he hecho de esta forma. ¿Por qué? Porque el módulo TXT realmente no existe y no está incluido en esta librería CSV. Entonces, cuando intentamos importarlo, pues nos aparece ese import error. Entonces, estos son algunos de los tipos de excepción más comúnmente encontrados en Python, pero realmente acá les dejo el enlace. Hay muchísimas excepciones incluidas en esa librería estándar. Entonces, ya tenemos claro lo que es una excepción y algunos ejemplos de las excepciones más comúnmente encontradas en Python. Ahora sí veamos entonces cómo realizar el manejo de estas excepciones. Es decir, el manejo de las excepciones. ¿En qué consiste? En que yo pueda ejecutar el programa y a pesar de que se encuentre una excepción, pues yo pueda continuar con la ejecución y que no se detenga ahí el programa con este tipo de mensajes. Entonces, esa es como la idea del manejo de las excepciones. Y para eso, entonces, tenemos inicialmente un par de sentencias que se llaman Try y Accept, que se encuentran en la librería estándar de Python. Entonces, vamos a entender con un sencillo ejemplo cómo es que funciona la lógica del manejo de excepciones con Try y con Accept. Entonces, acá vamos a decirle a Python, imprímanos la variable nombre. Como hemos visto, anteriormente no hemos creado esa variable. Entonces, acá de entrada, pues vamos a tener una excepción que es de tipo NameError, que nos está diciendo la variable nombre, pues no está definida previamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es muy, muy sencillo. Acá simplemente lo que decimos es, primero escribimos la sentencia Try con los dos puntos y le decimos entonces imprimir nombre. Y después entonces, debajo e indentado también, al lado izquierdo, con la misma indentación de Try, vamos a escribir Accept. Y entonces le decimos que nos imprima, por ejemplo, este mensaje. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que Python inicialmente va a intentar ejecutar la porción de código, no solo la línea, puedo tener múltiples líneas de código dentro del bloque Try. Va a intentar ejecutar esas líneas. Por eso se llama Try, intentar. Entonces, intenta ejecutar estas líneas. Si no hay ningún error al momento de intentar ejecutar esas líneas, pues muy sencillo, simplemente se salta el bloque Accept y continúa la ejecución del código con las demás líneas. Entonces, acá tendríamos líneas adicionales de código y podemos decirle, por ejemplo, que nos imprima en pantalla la porción de código restante. Y todas las líneas que vengan de ahí para abajo. Entonces, acá es donde estamos intentando atrapar ese error. Y entonces, si lo logramos atrapar, si hay un error, pues lo que vamos a hacer es, con el bloque Accept, imprimir en pantalla. En este caso particular, primero debe declarar la variable Nombre. Pero acá nosotros podemos definir el código que sea necesario y que ejecutaremos únicamente si en esta porción Try se encuentra un error. Entonces, si aparece un error, se detiene acá la ejecución y salta directamente al bloque Accept y ejecuta el código que esté únicamente dentro de ese bloque. Y posteriormente, continúa con las otras líneas de código. Entonces, veamos cómo funciona nuevamente, teniendo en cuenta que el nombre no está definido. Entonces, acá, intencionalmente lo que va a aparecer es un error. Cuando se intente ejecutar esta línea, va a aparecer un error. Es decir, que deberíamos ver impreso en pantalla este mensaje. Efectivamente, intentó ejecutar esta línea, encontró un error. Entonces, saltó al bloque Accept y nos imprimió en pantalla, primero debe declarar la variable Nombre. Y después de eso, continúa con la ejecución del código. Y acá estamos haciendo entonces un manejo básico, precisamente de este tipo de excepción. Pero entonces, acá. Ahora, supongamos que sí definimos previamente el nombre. Entonces, creamos la variable Nombre y le pusimos entonces Miguel. ¿Qué ocurriría en ese caso? Que Python intenta ejecutar esta línea que hace un llamado a la variable Nombre. Como acá la variable Nombre ya existe, no va a ocurrir un error. Entonces, simplemente se ejecuta esta línea y no va a saltar al bloque Accept. Porque este se ejecuta únicamente cuando ocurra un error en el bloque Try. Entonces, solo se va a ejecutar esta porción del código que está acá sombreada. Y por tanto, aparece el nombre Miguel. Entonces, acá tenemos el manejo básico. Recordemos entonces que siempre tenemos que tener el bloque Try acompañado de la sentencia Accept. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un programa podemos tener diferentes tipos de excepciones. Como lo veíamos anteriormente, podemos tener excepciones tipo Name, Import, Indentación, etc. Entonces, podemos acá en estas líneas de código, lo que hicimos fue atrapar un solo tipo de excepción. Y era cuando no existía el nombre. Pero podemos tener múltiples tipos de excepción. Y por tanto, lo que podremos hacer es usar múltiples sentencias Accept para atrapar diferentes tipos de errores. Esa es como la idea. O de excepciones. Entonces, para entender cómo funciona el manejo de múltiples excepciones con Try y Accept, hagamos lo siguiente. Primero, vamos a definir acá una función que va a tomar una lista como entrada y va a sumar los elementos de esa lista. Entonces, simplemente con la función Sum, va a tomar los elementos de la lista, los almacena en la variable Suma. Y esa misma función, entonces, nos va a imprimir en pantalla la suma de los elementos de esa lista. Y acá tenemos entonces creada esa función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a utilizar para operar sobre una lista. Pero intencionalmente acá hemos hecho lo siguiente. Entonces, defino acá la lista. Los dos primeros elementos son cantidades numéricas, pero el tercer elemento es un tipo String. Entonces, al intentar ejecutar esta función, nos va a aparecer un error de tipo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, bueno, pues usemos Try y Accept, como lo hicimos anteriormente, para atrapar ese error en caso de que ocurra. Entonces, le vamos a decir, intente Try ejecutar esta función, sumar lista. Si por alguna razón ocurre un error, entonces acá podemos decir, ah, bueno, entonces imprima con Accept. Imprima en pantalla que la lista contiene uno o más valores que no son numéricos. Entonces, si hacemos esto, pues con este caso particular nos va a decir que efectivamente la lista contiene uno o más valores que no son numéricos, como lo vimos en este caso. ¿Sí? Tiene un String. Pero entonces, hasta ahí parece que todo funciona bien. Sería suficiente solo con un Accept. Pero entonces, introduzcamos otro tipo de excepción. Digámosle ahora Try, sumar lista, pero resulta que en lugar de escribir lista en minúscula, escribimos lista en mayúscula. O sea, ya estamos haciendo referencia a una variable totalmente diferente, que es lista en mayúscula y que previamente no hemos creado. Entonces, si ejecutamos esto, nos va a decir, la lista contiene un valor que no es numérico. Pero realmente el error que estamos atrapando no tiene que ver con el contenido de la lista, sino que tiene que ver con el hecho de que esta variable lista en mayúscula no la definimos previamente. Es decir, es otro tipo de excepción. Luego deberíamos imprimir otro tipo de mensaje diferente de este que teníamos previamente definido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente en este caso para imprimir un mensaje que corresponda con el tipo de excepción que encontramos? Pues tenemos que usar varias veces la sentencia Accept. Entonces, acá tenemos lo siguiente. La lista. Y esta lista intencionalmente entonces va a contener el número 1, el número 2 y el String con el 4. Y entonces le vamos a decir, intente hacer la suma de esos elementos de la lista. Acá podemos tener entonces un error de tipo de dato, que es, por ejemplo, si introducimos lista, pero esa lista contiene un elemento que no es numérico. Entonces, ahí va a arrojarnos un typeError. Entonces, lo que hacemos es, para atrapar sólo ese tipo de error, vamos a decirle Except, tal como lo usamos antes. Pero vamos a definir el tipo de error o de excepción que queremos atrapar. Y sólo para ese tipo particular de excepción vamos a imprimir el mensaje correspondiente. Entonces, si el error es TypeError, vamos a decirle, imprima entonces, la lista contiene uno o más valores que son no numéricos, que es lo que ocurriría en este caso. Pero, por ejemplo, si queremos atrapar un error de este estilo, que por alguna razón escribimos la variable y la variable no existe. Entonces, cuando la variable no existe, es un error tipo NameError. Entonces le decimos debajo. Hay otra excepción que puede ser NameError. Y en ese caso, para esa excepción en particular, vamos a imprimir entonces un mensaje diferente, que es la lista introducida, no está escrita correctamente. Entonces, ahí tenemos ese tipo de error. Entonces, ejecutemos esta línea de código e inicialmente con este tipo de error, que es variables numéricas con variables tipo String. Se tendría que ejecutar este bloque Except. Es decir, el Try no va a funcionar. Se ejecuta el bloque Except con un error que nos dice efectivamente que la lista contiene uno o más valores numéricos. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Se intenta ejecutar este bloque. Aparece un error de tipo, un TypeError. Se ejecuta únicamente este. Y el error de Name, pues no se ejecuta simplemente. Si acá simplemente entonces decimos lista, pero en mayúscula, que es una variable que no existe. Entonces, acá aparece un error tipo Name. Se ejecuta directamente entonces este bloque. Nos dice, la lista introducida no está escrita correctamente. Y así podríamos agregar tantas sentencias Except como sean necesarias dependiendo del tipo de error que queramos atrapar. Bien, ya tenemos claro el concepto de excepciones en Python, que en esencia son todos los tipos de error existentes, exceptuando los errores de sintaxis. Y también vimos cómo hacer el manejo básico de estas excepciones usando las sentencias Try y Except. Entonces, en la próxima lección veremos cómo hacer un manejo más robusto de estas excepciones, usando las sentencias Else y Finally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!